Multiplicación en el ávaco La multiplicación es la operación aritmética más fácil, más sencilla de hacer en el ávaco. Obviamente es necesario saber sumar y conocer muy bien las tablas de multiplicar. Se puede desarrollar en cualquier orden, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es decir, primero las unidades o primero las centenas, las decenas, las que nosotros queramos. Los productos parciales se anotan completos, no se lleva ni guarda nada para añadir después. Hagámoslo con un ejemplo, 45 por 8. Entonces, para aplicar lo que acabo de decir, multipliquemos primero el 8 por el 4. 8 por 4, 32. Son 8 unidades y estoy multiplicando por 4 decenas. Unidades por decenas dan decenas. Entonces, descargo las 32 decenas. Ahora, 8 por 5. 8 unidades por 5 unidades dan 40 unidades. Y 40 unidades, pues son 4 decenas. Y las descargo y entonces leo el resultado. Hay 3 centenas, 6 decenas, 0 unidades. Es decir, ese es el número 360. Hagamos una que muchos dirían que es compleja o muy complicada. 345 por 912. Voy a empezar por el 1 del 912. Ese 1 son decenas, es decir, de hecho son 10. Y todos los números multiplicados por 1 dan el mismo número. Entonces, si multiplico 1 por 345, pero una decena. Por 345 unidades me dan 345 decenas. Esas son las que marco en primer lugar. Ahora multipliquemos por el 2. Y voy a empezar a multiplicar ese 2, que son unidades, por el 3, que son centenas. 2 unidades por 3 centenas me dan 6. Y unidades por centenas, pues son centenas. Entonces, descargo las 6 centenas. ¿Qué sucede? Que no tengo las 6 centenas para bajar. Pero recuerde que en la suma, 6 es igual a 10 menos 4. Entonces, recurro a la columna siguiente, a las unidades de 1000. Bajo 1 y quito 4 de la columna de las centenas. Y allí habré agregado las 6. 2 por 4, 2 unidades, 4 decenas. Da 8 decenas. Unidades por decenas dan decenas. Como no las tengo, hago exactamente lo mismo que hice en el anterior paso. 8 es igual a 10 menos 2. Entonces, bajo 1 centena, que son 10 decenas. Y quito 2 decenas. 2 por 5, 10. Unidades por unidades son unidades. Entonces, son 10 unidades. Y 10 unidades es una decena. La descargo. Multipliquemos ahora por el 9, que son centenas. Empecemos por las unidades. Después multiplicaremos por las decenas y después por las centenas. Aunque lo podemos hacer en cualquier orden. 9 por 5, 45. Centenas por unidades son centenas. Entonces, bajo 45 centenas. Ahora, 9 por 4. 9 centenas, 4 decenas. 9 por 4, 36. Centenas por decenas dan unidades de 1000. Bajo entonces 3 decenas de 1000, porque son 36 unidades de 1000. Son 3 decenas de 1000. Y, como no tengo para bajar 6 unidades de 1000. Pero recuerde que 6 es igual a 10 menos 4. Entonces, descargo 1 decena de 1000. Y quito 4 unidades de 1000. 9 por 3, 9 centenas por 3 centenas dan 27 decenas de 1000. 20, el 2 son centenas de 1000. Las descargo. Y para las 7 decenas de 1000, que no las tengo, recurro también a la tablita de la suma, que me dice que 7 es igual a 10 menos 3. Entonces, bajo otra centena de 1000 y quito 3 decenas de 1000. Con eso, habré aumentado las 7 decenas de 1000 que me pedían. Ahora, simplemente, pues terminé y me queda por leer el número. Encuentro 3 centenas de 1000, 1 decena de 1000, 4 unidades de 1000, 6 centenas, 4 decenas, 0 unidades. Ese es el número 314.640. El último ejercicio, pues lo hice de la forma más enredada posible para demostrar lo fácil que es. Inventa tus propios ejercicios y practica, practica y practica, que es la única manera de realmente aprender cualquier cosa.